En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Partido del Sol Azteca sí participará en el acuerdo por Michoacán, aseguró el ex senador perredista Carlos Navarrete Ruiz, aspirante a la dirigencia nacional de este partido. Se han profundizado los diálogos, no solamente con el gobierno estatal, sino con el gobierno de la República. Y es bueno decir que el PRD va a participar en cualquier esfuerzo que se construya para darle estabilidad a Michoacán. Dijo que la participación del PRD en este acuerdo es para coadyuvar a que el Estado salga de una de las peores crisis de inestabilidad política en toda su historia. Lo vamos a hacer porque sabemos y entendemos que el gobierno no puede solo, que está prácticamente paralizado, y que el gobierno de la República debe asumir su responsabilidad en Michoacán respaldando un acuerdo local de sus principales fuerzas políticas, del PRI, del PAN, del PRD, de sus grupos parlamentarios, de sus alcaldes. Navarrete pidió a las cúpulas nacional y estatal del PRI definir si la ausencia del gobernador Fausto Vallejo será permanente para darle certeza a Michoacán y al propio acuerdo. Determinen de una vez por todas quién es el gobernador de Michoacán y cuánto tiempo se quedará. Porque la inestabilidad no es buena consejera ni ayuda. Este rejuego de un gobernador en convalescencia que manda mensajes de que regresa y un gobernador interino que no termina de consolidarse. Carlos Navarrete estuvo en Morelia, donde se reunió con representantes de las diversas corrientes perredistas del Estado. Con información de Sandra Sainz, informa, Cuasar TV.